Esta es la rasta herradora C.R.I.A. de 40 discos de 28 pulgadas, trabajando con un tractor John Deere 9200 de 350 caballos. Esta rasta, los discos están separados, 11 pulgadas, 27 centímetros, aquí se puede ver la profundidad a la cual la rastra penetra, este es el segundo pase, ya previamente se vea dado una vuelta en dirección de la surcada del maíz. Aquí podemos ver el tipo de tierra, es una tierra negra, arcillosa, no se hizo ninguna labor previa después de que pasó la trilladora. Aquí vemos al productor que viene en camino.